Mirad, la evolución del ensayo que he hecho con una suelta de mariquitas de la calle en el invernadero. Aquí veis una pupa, como os dais cuenta ya tiene una apertura ahí. Y fijaos, fijaos, donde está la amiga. Ahí la tenéis. Primera generación nacida en el invernadero. Ya completando su fase adulta.